Tiene mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una opción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Nuevas puertas tú me das, no es posible No levanto mis manos, levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una opción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Nuevas puertas tú me das, todo esto es posible Todo esto es posible Levanto mis manos Levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir problemas, cuando levanto mis manos, mis caras se van, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Dígaselo de nuevo, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído su gloria está aquí. y su gloria está aquí. Y su gloria está aquí. Está cayendo aquí, sí! gloria está aquí, gloria está aquí, oh Señor Jesús, Madre Celestial, oro por mi amante, todo lo que ha hecho, Señor, tú lo tienes perrito, Señor, en el libro de todas sus anotaciones, Señor, todo el esfuerzo que ha hecho por levantar la sociedad femenina, Señor, tú lo tienes escrito, Señor, y la próxima que le sucederá para la Celestial, estará conforme a lo que ella ha hecho, Señor, no quedará vacío todo su trabajo, sino que será un trabajo extraordinario ante tu presencia, Señor. Señor, que entrega la decisión a esa mujer, que entrega la decisión, da un esfuerzo, da la mentira, da el esfuerzo a cada una de las mujeres, da fortaleza, porque el que se sucederá, será de la misma manera que tú, que irán siendo una, no se sentirá que ya no estás, sin modo que la gente se sucederá, será de la misma manera que, oh Señor, llena de la presencia, llena de la presencia, llena de la presencia, todos los esfuerzos, todos los esfuerzos han tenido sus frutos, y todos los esfuerzos conocen hoy. Dios te conoce, el Espíritu Santo te conoce, y el diablo te conoce, que tú eres una guerrera, y no se va a meter contigo nunca más. Por eso quiso me suerte, por eso quiso matarte, porque sabía que tú, sos una persona luchadora, una persona luchadora, que no se va a meter contigo nunca, pero hoy, tienes que ir con más fuerza, y pelea, y pelea, y pelea, porque grande es la victoria, que antes fue él, mi mujer, ahí está, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, oh, aleluya, aleluya, santo es tu nombre Jesús, oh, santo, 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 ahí está el Espíritu Santo, caminando alrededor de los dichos, ahí está el Espíritu Santo, atrapando alrededor de lo que le tiene y lo defiende, no quiero aclarar la mujer, no quiero aclarar la mujer, no quiero aclarar, porque ahí está el Espíritu Santo, solo soldado en el diablo, ¿sí? de mí y del hombre. Agárrate de esas progresas, agárrate de esas progresas, ese amor, esa pasión va a volver hacia ti, y vas a convertirte en una guerrera, una mujer guerrera, que nadie se va a detener contigo, ninguna muerte, ninguna muerte puede detener contigo, está metido a la guerra de la plaza, hoy, y te vas a sentar a quien sea, oh, clave, clave, clave en el andro, clave en el andro, con mi Espíritu Santo, está el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo, y está el Espíritu Santo, oh, mi mujer, la ciudad de la energía, aleluya, 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 ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está YO, SILITUS CANTO! ¡Oh, SILITUS CANTO, oh SUFINITUS CANTO! ¡Oh, SILITUS CANTO, oh SUFINITUS CANTO! ¡Oh, SILITUS CANTO! ¡MOULA, NOULA, NOULA, NOULA! ¡SISTE NO! ¡OS. CANTO, DOS. ¡OS. CANTO, ją DE MUJEROS! al lado de tu presencia Santo, Santo, Santo de tu amor y Señor Jesús Alegramos a Dios Alegramos a Dios Alegramos a Dios Santo el nombre de Jesús Gloría ¡Suscríbete al canal!